El Barrio Pescadito Nosotros llamábamos la bonanza bananera, una gente que de alguna manera tenía unos buenos salarios y que era gente que se caracterizaba por festejar cada vez que había pagos de unas maneras muy ruidosas. Festejar con grandes fiestas, sobre todo con tamboras, y de allí pues que uno tiene identificada la tambora samaria como nacida precisamente en el Barrio Pescadito. El Barrio Pescadito La tambora de Pescadito siempre se distinguió una de las tamboras como una de las más sobresalientes que fue la tambora del difunto Matei y la tambora de los Britos y los de los Hernández también eran las tres tamboras más fuertes que habían aquí en este lado de Pescadito. Esas tamboras tradicionalmente se llevaban el primer premio. El Barrio Pescadito Es dirigible cuando baja, es dirigible cuando baja, es dirigible cuando baja, te le moja, te le moja, te le moja, te le moja la cabulla, pero no bajo el río hacha. ¡Ay, menea tu gurillo! ¡Catalina! ¡Ay, menea lo menea! ¡Catalina! ¡Catalina no menea! ¡Catalina! ¡Menea lo 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 menea A bailar, a bailar, a bailar el pándano, que la tambora de TVO está tocando Ay, a bailar, a bailar, a bailar el pándano, que la tambora de TVO está tocando La gente baila, baila y se divierte, cuando te veo me te está tocando La gente baila, baila y se divierte, cuando te veo me te está tocando La tambora de Barranquilla, que la tambora de Santa Marta Ay, a bailar, 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 a bailar En el barrio de Rebón, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar El Unión Matalena es el equipo de mi tierra Viene soplando con fuerza desde el mar hasta la sierra Derrotando a sus rivales con su garra arrolladora Que vivan los bananeros, fuego limpio con tambora Ya las barras se preparan, a gritar con mucha euforia El Unión es de mi tierra El Unión es de mi tierra, El Unión es Magdalena Unión, sol clasico Unión, unión, son clásicos Unión, son clásicos Unión, son clásicos